Muñequita, oh muñequita, yo te quiero, solo a ti Muñequita, oye muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido que seas tu, porque no he tenido a nadie mas Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh muñequita, te lo pido, vuelve a mi Muñequita, oh muñequita, yo te quiero, solo a ti Muñequita, oh muñequita, yo te quiero, solo a ti Muñequita, oh muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido que seas tu, porque no he tenido a nadie mas Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh muñequita, te lo pido, vuelve a mi Muñequita, oye muñequita, yo te quiero, solo a ti Solo, solo Dale Pancho Dale Pancho Dale pues, ahí seguimos ahí, que no hagas desalcido